¡Gracias! Un día importante es el Día Internacional de Lucha contra el SIDA y, como seguramente también sepa, el preservativo es nuestro principal aliado en esta lucha, y no lo digo yo, lo dicen expertos tan insignes como Buenaventura Clutet. Dado desde que usted es presidente del Gobierno, el presupuesto en esta materia se ha reducido un 70%, ¿qué tipo de medidas tiene usted pensado para fomentar el uso del preservativo? Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor Rufián. Efectivamente, mañana es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Es un recordatorio para que todos sigamos combatiendo esta enfermedad y otras enfermedades de transmisión sexual. Se ha avanzado mucho en los últimos tiempos, como usted sabe, en materia de prevención y de tratamiento, pero hay que seguir trabajando con los grupos de riesgo, hay que combatir los efectos de carácter social o laboral que estas enfermedades generan, hay que concienciar a los ciudadanos, hay que avanzar en el diagnóstico precoz y hay que impulsar aún más la formación del personal sanitario, entre otros muchos ámbitos. Un esfuerzo que procuraremos redoblar esta legislatura, continuando los esfuerzos que tanto el Gobierno como las comunidades autónomas, que tienen una parte sustancial de las competencias en esta materia, hemos hecho en los últimos años. Muchas gracias. Señor presidente, la verdad es que la pregunta va en torno al preservativo, al condón, no estamos hablando de Bárcenas, lo puede decir, condón, preservativo. Dicho esto, lo que también conviene recordar y dado que no lo tiene, parece no tenerlo muy claro, desde Esquerra Republicana le proponemos que, por ejemplo, no se pague el mismo IVA por una suite de hotel, que por un condón y ya puestos, no se pague el mismo IVA por un Jaguar, que por un pañal. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno. Silencio, por favor. Señor presidente. Muchas gracias por su réplica, señor Rufián.